Ay tu primo colorado de barba carburado y lleno de ballena que más casó Tu rayo en un robo abrazando nuestra boca y el beso que te sopla Huele tu cola, tus tres manos lunares, extraterrestriales Entra y cuando sale todo eso se ve, ay tu barba colunada Traviesa y rebelde en el fiesto como la espada, pero duende La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Si la noche le sigue, le apriete y de tu boca De cabeza, sonbita de reflejo Dame algo tierno mientras tu amor y cago en el cielo Adiós 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 Adiós